No voy a perder mi tiempo. Seré breve. Ya estoy harto de callarme la boca. Estoy traicionando a la señora Victoria. Así que, o hablo usted, o hablo yo. Usted se decide. Anote el número de celular del que enviaron este mensaje. Comuníquese con esa mujer. Y dígale que resuelva sus problemas con Nelson como mejor le convenga. Pero que a mí no me moleste más. De acuerdo. Yo me encargo, señora. Con permiso. Pase. Aníbal ya sabe que tú eres mi amante. No. No, no puede ser. Justo ahora que dijiste que tu negociación con él va viento en popa. Iba, Kendra, porque ahora todo se complicó. Y esto me sitúa en desventaja. Ya fueron demasiadas indiscreciones para un solo día. ¿Cómo diablo se enteró Aníbal de lo que hay entre tú y yo? ¿Quién más? Arriaga. El infeliz del ranchero karateka quiere complicarte la vida. Está celoso de ti y por eso intenta arruinarte. Amorcito. No permita que se salga con la suya. Tú has luchado durante muchos años. Si Metaimagen es una agencia tan importante a nivel mundial, es gracias a ti. Pelea por tus derechos y por el dinero que te corresponde. Eso, eso es verdad, Kendra. Sí, la empresa ha crecido es gracias a mí. Aunque Aníbal siempre le ha dado el crédito a Victoria. Tal vez no todo esté perdido. Mi suegro no va a dejarme en la ruina. ¿A qué te refieres? Que todavía tengo la carta del triunfo en la mano. ¿De verdad? Cuéntame. Por favor, cuéntame, cuéntame, cuéntame. Prefiero que esperes los resultados. ¿Ves, amorcito? ¿Ves por qué te admiro tanto? Sobre todo por tu gran capacidad para resolver cualquier problema. Iba a tomar un baño. ¿Acompáñame? No, Kendra. Debemos ser más cuidadosos que nunca. Así que esta noche no voy a pasarla contigo. El embarazo me está poniendo estúpida, definitivamente. Por mi genial idea del mensaje bomba, quien iba a tronar como Ejota era Nelson. Bueno, afortunadamente todo se arregló. ¿Qué habrá querido decir con eso de que tiene la carta del triunfo en la mano? No importa. Tarde o temprano lo sabré. Mía, tu padre no es tan tonto como imaginaba. Qué bueno. Hola, Puchis, ¿llamas para darme las buenas noches? No, Kendra. Te llamo para darte un recado de la señora Victoria. O más bien a la tipa que le envió el anónimo. Que aquí entre nos sabemos que eres tú. A ver, ¿y ahora qué quieres a gorda cuarentona? Pues te mando a decir que arregles tus asuntos con Nelson Brice y que por favor a ella la dejes en paz. Dile que ya cumpliste con su encargo. ¿Qué esperabas, sorrido? ¿Que la señora Victoria le hiciera un escándalo a Nelson? ¿Le exigiera el divorcio? Lástima. Esta vez no te saliste con la tuya. Y ahora te dejo porque tengo algo muy importante que hacer. ¿Sí? Hasta luego. Qué rico baño de tina tomamos, hijita. Fue tan relajante que casi me quedo dormida. Creo que tu papi cambió de opinión. Arriega, no... No esperaba que precisamente usted viniera a visitarme. Ya me imagino a quién estaba esperando. Pues, descuide. Esta noche Nelson no vendrá a verme. Ya sabe, debemos guardar las apariencias. Estaba haciendo mi rondín de costumbre y vi la luz prendida. Por eso vine a hablar con usted seriamente. ¿Y siempre acostumbra a tocar en la madrugada en la habitación de una mujer? Mire, no voy a perder mi tiempo. Seré breve. Ya estoy harto de callarme la boca. Estoy traicionando a la señora Victoria. Así que, o hablo usted, o hablo yo. Usted se decide. ¿Me está amenazando, Arriega? Le pese a quien le pese, voy a tener un hijo de Nelson Briss. Y si se cae el mundo, no me importa. A mí no me... Ahora, lárguese. Parece que no me entendió. ¿Qué? Lo que le exijo es que deje de mandar anónimos estúpidos. Diga la verdad y dé la cara. Hable con la señora Victoria. Por lo visto tiene el peor concepto de mí. Ahora hasta me acusa de mandar un anónimo. Soy inocente. Amo a Nelson. Solo que están de por medio Victoria y su hija y no quiero lastimarlas. Eso debió de haber pensado antes de involucrarse con Briss. Ahora ya es demasiado tarde, ¿no le parece? Las cosas simplemente se dieron y se han venido complicando. Bueno, como sea. Yo ya no aguanto estar callado más. La señora Victoria sabe que el amante de su esposo está esperando un hijo de él. Ahora le corresponde a usted dar la cara y decir que esa mujer es precisamente usted. Hágalo. Hágalo antes de irse de la hacienda. De lo contrario, yo voy a hablar con mi patrona. Victoria sabrá la verdad por mi propia boca. Eso espero. Yo se lo voy a confesar. Yo le diré quién es el padre de mi hijo. Esa es una muy buena idea. ¿Qué? ¡Bécil! Estúpido ranchero karateka. ¿Van a ir a darme órdenes a mí? ¿Qué le pasa? ¿Qué le hacía en el cuarto de la señorita Kendra? Señor Brice. Explíquese a ella. Estaba hablando con ella del anónimo que recibió la señora Victoria. Lo quiero lejos de ella. Es una orden. Ay, mire, eso no me lo tiene que pedir, ¿eh? Debería alargarse para siempre. Mire, señor. Aquí la única que tiene derecho a despedirme es su esposa. Ella me contrató. Váyase. O no respondo. Le advierto que no respondo. Si le sigue faltando el respeto a su esposa y permite que su amante lo haga también, el que no responde soy yo. Ya, contrólese. ¡Ya! Ya cálmese, señor Brice. ¡Cálmese! 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 ¿Por qué no me arrebató? Esto no debió haber pasado, señor Brice. La violencia no está en mí, de veras. No ha debido haber aceptado su provocación. Discúlpeme. Hace unos momentos. Usted era el más violento de los matones. Esto no es correcto. De veras, discúlpeme, por favor. Discúlpeme. Dejéste de disculpas y de filosofías baratas. Le advierto que lo quiero lejos de Kendall. ¡Ya no seas cínico! ¡Y de mi esposo también! Usted no quiere perder a su esposa, pero a su amante tampoco. Lo que yo haga... No, deje de hacer. ¡Es mi problema! ¡Mire, ya! ¡Es mi problema! Tengo que calmarme. No puedo caer en sus provocaciones. Tengo que calmarme. Tengo que calmarme. Tengo que calmarme. Tengo que calmarme. Gracias.